Hechos de última hora. Esta mañana en Irapuato se suscitaron varios acontecimientos vinculados al ámbito de la seguridad. Dos policías municipales fueron atacados. Ambos resultaron heridos. Por fortuna no hubo bajas fatales. La refriega duró pocos minutos, casi segundos. Ellos lograron repeler el ataque. Pero la atención no terminó ahí. Esto mismo mañana, hace unos minutos, al mediodía, se reportó la presencia de tres hieleras, las cuales se asegura que contienen restos humanos, esto en diferentes puntos de la ciudad. Una de ellas junto a un edificio municipal, el edificio de gobierno. Edith Domínguez está en la línea telefónica para saber más de lo que está pasando esta mañana y este mediodía allí en Irapuato. Y que además se ha visto sacudida esta semana, particularmente por hechos de violencia. Edith, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. Pues has tenido una mañana muy agitada. Así es, señor. Estamos en la madrugada alrededor de la 1.20 de la mañana con un reporte de un ataque de varios hombres armados en una gasolinería ubicada en Boulevard Díaz Ordaz, a un costado del monumento a Benito Juárez. Los elementos de seguridad pública habrían estado en ese lugar pernotando unos minutos. Cuando unos hombres a bordo de una camioneta oscura, se habla de una unidad oscura, habría... ¿Cómo se llama? ¿Abierto fuego? Sí, habría llegado y se dirigieron directo los elementos de seguridad pública a disparar el... Parece ser que la refiega nada más duró unos cuantos segundos. Después, los elementos ya heridos alcanzaron la agresión y al parecer lesionan a dos de las personas. Sin embargo, todavía hasta este momento solamente se tiene dos policías heridos, que son el elemento Jorge y el elemento Juan, uno que es Jorge, que tiene 16 años de servicio en la corporación, o el Juan de 8 años de servicio, que estas personas resultaron lesionadas. No severamente, uno con un brazo en la nuca, otro con un disparo en la espalda y en una pierna, pero el elemento identificado como Jorge se le está complicando, de acuerdo a lo que nos comentaba el Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, porque tiene diabetes y eso es lo que se le está complicando con el ataque. Se encuentra delicado, Juan, que se encuentra fuera de peligro y... ¿Ellos alcanzaron a reaccionar y a repeler la agresión, Edith? Sí, alcanzan a repeler la agresión y se presume o la autoridad presume que lesionaron a uno o al menos uno de los hombres que los atacaron. Sin embargo, han revisado en algunos consultorios privados y públicos y no han encontrado a alguna persona. Se han puesto en contacto con algunas otras autoridades de otros municipios para revisar si hay algún ingreso, alguna persona lesionada por arma de fuego en los otros municipios cercanos, aquí en el municipio de Irapuazo. ¿Y cuántos atacantes fueron? ¿No se tiene la certeza? No se tiene la certeza, todavía se habla de al menos cuatro hombres que... ¿Con armas largas, muy probablemente? Sí, con armas largas. ¿Y los policías solo con sus armas convencionales, sus pistolas? Sí, de nueve milímetros. Lo que les ayudó, de acuerdo a lo que nos comentaba el Secretario de Seguridad, es que los elementos traían su chaleco animal, así que no pasó hoy. Y en buen estado, además, porque después pasa que están vencidos los chalecos, que tienen fecha de caucidad. Así es, señor. Y ya siguiendo en la mañana, alrededor de las once de la mañana, nos reportan cerca de la presidencia municipal una hielera de unicel, ahí con el logotipo de la marca Oso, exactamente enfrente de la asociación de la Dirección de Desarrollo Social y Humano del municipio. Este es un área muy concurrida, es la Prolongación Revolución, que se encuentra, de hecho, la hielera la dejan a un lado de una parada de camiones muy concurrida. ¿No hubo testigos de quiénes dejaron esta hielera, Edith? Lo único que tenemos es que reportan que uno o dos hombres a bordo de una camioneta pasan, se estacionan a un lado, baja uno, dejan la hielera, y el... ¿Cómo se llama? Y un mensaje... Venía un mensaje también. En un mensaje también, y se retiran del lugar, y ya eso es cuando empiezan a reportar. Sin embargo, pues, un segundo reporte, casi instantáneamente, se da en la calle Pedro Martínez Vázquez, a un costado de las oficinas de gobierno del Estado, y dejan también una hielera, a un costado hay un mensaje donde es una advertencia hacia un tal Pérez. Nosotros desconocemos si tenga que ver esto con la ataca hacia los elementos de policía municipal por la madrugada, y hace unos momentos nos acabamos de retirar de la calle Emiliano Carranza, sobre la colonia Rodríguez, a un costado de Boulevard, Juan José Torres Blanda, donde se presume que hay también... Eso es otra... Se encuentran otra hielera con otro mensaje, y donde se presume que la autoridad me confirma que son restos humanos, y no confirma si son cabezas lo que va en el interior, pero confirma que son restos humanos. Y en este momento nos estamos trasladando hacia la calle Primo Verdad, donde nos informan que supuestamente hay un cuarto hallazgo, pero es hasta que lleguemos al lugar y lo confirmamos, señor. Bueno, pues, es una mañana ciega lo que está pasando en Agapaz, encontrar en cuatro puntos distintos de la ciudad, de la zona centro, además de la ciudad, estas hieleras con restos humanos. Bueno, ¿esto ameritaría que estuviera la autoridad pues mandando algún tipo de mensajes para tranquilizar a los ciudadanos, no? En la mañana salió el secretario de Seguridad Ciudadana, el alcalde que tenía ciudades internas, hemos entendido que al parecer hay una reunión en Guanajuato Capital con autoridades estatales, sin embargo, el que salió fue el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, que comentaba que no habían sido amenazados estos elementos de seguridad pública por los hechos del ataque a los policías en la madrugada, nos comentaba que no tenían a los reportes de que hayan sido amenazados, ni siquiera la corporación tampoco había sido amenazada, que lo que confirma nada más es que está, y acaban de iniciar una investigación por parte del municipio, el interior de la secretaría, y junto con la procuraduría sobre el ataque a estos dos elementos de seguridad pública, dice que no había ningún indicio en contra de él. A ver, el recuento de las cuatro hieleras, entonces uno está frente al edificio que le llaman el centro de gobierno en Irapuato, prolongación revolución, sí? No, es prolongación revolución a un costado de la dirección, frente a la Dirección General de Desarrollo Social y Humano. Desarrollo Social y Humano en el municipio. A una cuadra de la presidencia municipal en Irapuato. La otra se encuentra junto a unas oficinas de gobierno estatal. Sí, a las oficinas de gobierno estatal, que son donde se encuentra tránsito del Estado, se encuentra licencias y demás, registro civil inclusive a una cuadra exactamente de ese edificio de gobierno, a un costado, se encuentra otra hielera sobre la calle Pedro Martínez Vázquez y el boulevard Díaz Ordaz. ¿Ahí hay cerca algún tipo de oficinas también en la tercera? En esa tercera no, en la calle Emiliano Zapata de la Colonia Rodríguez no se encuentra ningún... ¿Y también tiene mensajes? Sí, también tiene mensajes. Por supuesto no daremos a conocer los mensajes de los delincuentes, pero solamente saber si se dirigen a alguna autoridad en particular. El único que hemos podido acceder con las cámaras de los compañeros fotógrafos que han podido hacer el acercamiento, porque esa sí está más visible. Hemos podido identificar que es una advertencia y una amenaza hacia un talpérez. Las otras dos, la verdad, yo desconozco desde este momento la autoridad inclusive... ¿La cuarta dónde apareció? La cuarta se lo están reportando en la calle Primo Verdad, sin embargo, hasta este momento apenas estoy en camino para... Muy bien. Bueno, sí hay que permanecer en contacto, saber exactamente, bueno, pues a quién pertenecen estos restos humanos, sin tratar de vincularlo ni de anticipar nada. Hay que recordar que hubo una desaparición forzada de un elemento de la Policía Municipal esta semana, del que no se ha sabido nada. Entonces, pues tenemos que estar pendientes para saber qué está pasando, ¿no? Así es, sobre este punto del elemento, la gente que habría sido plagiado hace... el pasado miércoles por la mañana, nos comentan que hasta ahorita sigue desaparecido, no lo han localizado, sigue el operativo de búsqueda con los tres niveles de gobierno, estatal, federal y municipal, y en tanto, pues les van a seguir a la familia, les van a estar entregando al municipio su quincena o su catorcena que les paga los... No, como es el haya, que lo querían dar de baja inmediato. Exactamente. Edith, esta hielera colocada a un costado de la Dirección de Desarrollo Social, en una zona muy concurrida y junto a una parada de camión, ¿no hubo testigos aparte? Me dices dos personas, pero ¿sí se les vio? ¿O sí la policía tiene elementos para armar una escena ahí con los testimonios de la gente? Yo creo que más allá de los testimonios, hay cámaras cercas de los lugares. Yo creo que ahí podría ayudarles esta parte de los videos que podrían tener, y además hay bastantes negocios que también tienen cámaras, cámaras de vigilancia particular. Yo creo que ahí podrían sacar algo más. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estaremos pendientes y también de si las autoridades dan alguna postura más tarde, tanto las municipales como las autoridades ministeriales del Estado, ¿no? Así es, señor. En cuanto tenga un poquito más, le informo. Muy bien. Gracias, gracias, Edith. Esto ocurrió la madrugada de hoy, el ataque a los policías, y la mañana de hoy, el hallazgo de estas cuatro hieleras, hasta donde se sabe, por confirmación oficial, conteniendo restos humanos. Así es, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.